Heriberto. Susanita, estoy justo de salida. Yo también. Pensé que podíamos hablar sobre lo que me dijiste hace un rato en un lugar más privado. Ah, bueno, no lo había considerado para hoy, pero... Sí, podría ser un buen plan, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué pasó? Creo que lo vamos a tener que dejar para otro día. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que tengo que hacer un montón de cosas. Pero ya estábamos quedando y así de pronto ya nada. Sí, así de pronto ya nada. Señora Bicef, perdón. Catalina. Bécil. ¡Espera! ¿Por qué lo trajeron acá? Yo le indiqué a la ambulancia que lo lleven a la mejor clínica. No tiene seguro. ¿Y? ¿A qué lo van a matar, Estela? Sabrá Dios si son médicos de verdad. Por Dios, hay que llevarlo a una clínica. Yo tengo contactos. Esto es lo mejor que hemos conseguido, señora. Nosotros no somos millonarios para llevarlo a una clínica. Además, don Felipe jamás se lo hubiera permitido. Ay, yo corro con todos los gastos, obviamente. Si le pasa algo malo, por haberlo traído a este lugar, tú vas a ser la única culpable. Miren, señora, don Felipe siempre se ha atendido aquí. Aquí tiene su historia. Aquí lo van a atender bien. Entiéndalo. ¿Y hay cuarto? ¿Hay quirófano? ¿Para cuándo? ¿O lo van a tener en una banca en el pasillo? Vengo de ahí a averiguar eso. Bueno, ¿y qué te dijeron? ¿Para cuándo? Hay que esperar, eso. Esperemos. Esperar. Dios, lo que pasa es que eres una ignorante. Eso es lo que pasa. Mire, señora, deje de insultarme, se lo advierto. Usted y yo somos iguales aquí y en la China. Siéntase reina solo en su casa. Ahora sí he visto insultarme a mí. Mire, señora, este no es ni el lugar ni el momento para pelearnos. Lo más importante es la salud de don Felipe. Si de verdad fuera lo más importante para ti, estaríamos en la clínica continental. Los mejores cirujanos, los mejores especialistas. Los mejores cirujanos, los mejores especialistas también hay en este lugar. La única diferencia es que hay que hacer cola. Ya está. Lo van a atender bien, confíe. Quedaré en tu conciencia hacernos pasar por esto. No puedo creerlo, por Dios. Ah, ¿no lo pueden creer? Créalo, señora. Esta es la realidad que vivimos la mayoría de los peruanos. ¿Por qué no aprovecha y se da un baño de realidad? Ay, pobrecita. Cómo te gusta victimizarte, ¿no? No, no me estoy victimizando. Es la realidad. Ya cállate, ya. No te quiero escuchar. Hablando tonterías cuando Felipe está mal. Más bien, haz algo útil y anda a preguntar si lo van a atender o no. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no mueve la patita si se averigua usted? ¿Qué tal, raza? ¿Quién se cree que soy yo? Mire, ¿sabe qué? Mejor me voy a llamar. Ay, Fer, bien. Porque si me quedo acá, van a haber dos personas que necesiten asistencia médica. ¿Qué? ¿Alguien? Señorita. ¿Informes? ¿Dónde es informes? ¿Alguien sabe? ¿Dónde puedo averiguar por un paciente? ¡Por Dios! Desturio. ¿Aló? ¿Señor Estela? ¿Qué dijo el doctor? Señor Estela, creo que se fue la señal. ¿Se fue la señal? No. Hija mía, estoy con tu papito en el hospital, pero por favor, tranquila. Lo que pasa es que le dio un mareo y se cayó, mi amor, pero ya lo están atendiendo. ¿Qué pasa, Efer? No. Efer. Yo voy con ella. ¿Sí? Dios mío, nadie sale a decirnos cómo va la operación, por favor. Por Dios, que todo esté bien. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Estela, por favor. Hay que trasladarlo a una clínica privada. Señora, ya le dije que don Felipe tiene aquí su seguro. Acá hay buenos médicos. Estela entra en razón. No lo pueden operar aquí. Entiende, no seas bruta. No me insulte. Es la última vez que se lo digo. Si no, no respondo. ¿Y usted qué pinta acá? No es esposa, no es nadie. ¿Por qué no se va? No confío en este lugar. Aquí lo van a matar. Se ve que está todo desorganizado. No tienen recursos. No deben tener ni curitas, por Dios. Increíble. ¿Y que usted qué va a saber de la realidad de la mayoría de los peruanos? Así vivimos todos en este país. ¿Por qué no se va? De verdad, váyase, señora. Hay que agradecer que lo están atendiendo. Váyase y no me ponga más nerviosa. Señor Estela. Mi amor, hija mía. Mi amor. Tranquila. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi papá? Por favor, quiero verlo. ¿Cómo va vos? Lo están operando, mi amor. Tranquila. Ay, no. Tranquila, hija. Tranquila. Quien lo está operando es el jefe de neurocirugía del hospital. El obrero. Tiene mucha experiencia. Toca confiar. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Gracias. Gracias, señor Estela. Yo solo quiero que todo termine para poder ver a mi papá y que ya no pase esto más. Sí, mamá. Tranquila. Tranquila. Por favor, que todo termine. ¿Ya le avisaste a tu hermana, hija? No, señor. Lo último que necesitamos es a mi hermana. Primero quiero saber que mi papá está bien y ya después la llamo porque la última vez se portó pésimo. No quiero escuchar sus tonterías y negatividades. Así está más bien. Yo la puedo llamar. Yo hablo con ella. No, señor. Necesitamos a gente que nos ayude. No que cree problemas, ¿sí? ¿Ella no es la señora que la acusa de robársela a Jesúzada? No me lo recuerdes, hija. Sí. La suegra de Emilio. Leticia Sanguinetti. ¿Y qué hace acá? Pero que, por favor, es una pregunta muy simple, señorita. ¿A qué hora sale el paciente Felipe Conde? No es muy complicado notar eso, ¿no? ¿Acaso usted no trabaja acá? Sí, señora. No se preocupe. Yo lo voy a averiguar. ¡Ay, incompetente! ¿Y por qué se preocupa tanto por mi papá? Ah, no sé. ¿En verdad no lo sabe? Papá, ¿por qué te mira así esa mujer? No sé, ¿será que le gusto, pues? Oye, ya, no te va a ser gracioso, pues. Dime. Los conozco. Son de chiclayo, igual que nosotros. Ella. Ella está acá porque en verdad le importa a mi papá. ¿Sí? Mira, hija. Este, tu papá tiene su pasado. Y tú le puedes hacer todas las preguntas que quiera cuando ya está recuperada y pasemos este mal momento, ¿te parece? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señor. Tiene toda la razón. ¿Dónde vas, hija? Señora Zanetti. Quería agradecerle verdaderamente por estar acá en estos momentos cerca de mi papá. Miren, yo no sé lo que ha vivido ni lo que han pasado, pero en serio se nota que lo quiere de todo corazón. Y eso a mí me guía en el alma. Muchas gracias. Sé que va a salir bien de todo esto. Y probablemente se han prometido un cafecito o una conversa. No se preocupe, que va a pasar. ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.